Buenos días o buenas noches y bienvenidos a mi canal, soy XAZU y les traigo un nuevo vídeo de Pokémon Excelsis, ya lo he dejado por aquí en frente de la academia, que no sé, la academia no sé qué más y nada estamos en este grandísimo juego, recuerdo que abajo tendréis el twitter y el blog de la de la creadora de este de este juego y nada apoyarla si os gusta el juego claro está y disfrutad, vamos a continuar lo que viene siendo la historia, aquí tenemos la academia que no hay nadie, ah bueno si tenemos a alguien, hola, los alumnos no tienen acceso a la sala de maestros, ah que soy una alumna, soy la alumna, vale podemos correr, que ya me acuerdo, los alumnos no tienen acceso, vale tendremos que seguir rectos, o a ver, holouda, vale por dónde hay que ir, ah no mira aquí tenemos, vamos a la campana, que pasa si la toco, la campana siempre suena para indicar el comienzo y el final de una clase, o es como en todos los sectores y os, vale, que pasa si seguimos subiendo, venga vamos al balcón principal, muchachos tenemos que seguir jugando a pokémon externo, cuando queremos pokémon externo ya, vale ya está, después de esta tontería volvamos a la realidad del juego jajaja, esta no es mi clase, vale vamos a ir a donde está la clase, donde está, aquí está nuestra clase, menos mal llegue a tiempo, me están mirando todos, mira tú por dónde, la tardona por fin ha llegado, eh pero si aún faltan dos sillas, no es la tardona, oye al menos tenga unas notas, una de las notas más altas a diferencia de otros, me sé toda la combinación de los 18 tipos, y que ya recuerde aún no conseguiste ganarme ningún combate en las clases, prácticas, esa la veremos en la próxima, uy uy uy, ya es este barullo, estáis de nuevo con vuestras patallitas, por Arteus, a tan solo una semana de la graduación sabéis que la princesa Naya hará acto de presencia en la ceremonia, no hay tiempo de hacer tonterías, muy bien, tenemos al profesor que se parece un poco a Albert Einstein, como bien he comentado estos dos, la princesa Naya vendrá a la graduación, es por eso que debemos preparar una concedida en ceremonia, estáis más que capacitados para formar parte de la guardia real, todos estos años han marcado vuestro progreso y vuestro futuro, ¿en serio su majestad vende a la graduación? no sé si es chico o chica, claro, ¿por qué crees que tengo tanto empeño en que hayas heridas con el tema? no podemos hacer el ridículo delante de la princesa, lo digo sobre todo por los gladiadores de tus compañeros, y así exactamente caeremos en la ceremonia, ya que aún no hemos preparado nada más allá del escenario en la plaza de Celestia, Buena pregunta, lo que haremos será unos combates de exilidad ante el discurso, para mostrar todas las habilidades que habéis aprendido, genial, la princesa va a alucinar, con mis dotes en la batalla, hoy si estás más presumido de que de costumbre, ya sabéis que siempre le gusta lucirse delante de las damas, esto nunca se no va, celestia todo el mundo, que se enfada, eh, estáis en una semana de formar parte de la guardia real, dejad de comportaros como los niños del primer curso, se supone que tenéis 17 años, comportaos como tal, si, bien, antes de seguir explicando los detalles de la guardia de acción, me gustaría que uno de vosotros me expusiese todo lo que aprendimos sobre los Pokémon, y el Cormeum, mmm, tú, por ejemplo, Kisa, ven aquí a contarnos lo que sepas, y yo, está bien, vale, parece que se pone nervioso adelante, vale, ejem, el Cormeum, también llamado el corazón del universo, es la energía vital del cosmos, los Pokémon son quienes mayor cantidad de Cormeum tienen, eras así como logran sintetizar sus poderes elementales, lo que al final se traduce en PP, pero esta energía no solo sirve para los Pokémon, ya ven, es un suministro humano que es estar en forma de solidificada desde el yacimiento del mundo superficial, y si ya entramos en términos más grandes, una gran explosión de Cormeum favorecen de toda la vida, muy bien, veo que tienes mucho en clase, tú también, ¿te has documentado con los libros sobre eso último que contaste? Sí, en nuestra excursión para el castillo del curso anterior estuve leyendo en la biblioteca libros importados desde el mundo superficial, esta explosión de vida se produjo a causa de una guerra a gran escala entre los dos Pokémon, Supremos y los varija, Magira, el caos encarnado en raza, excelente, al menos veo que no pierdas el tiempo, puedes volver a tu sitio, muy bien, bien, ahora os iré pasando un guión de la graduación, este será todo el programa para la graduación, espero que os lo aprendáis bien, oh, se terminó la clase, vámonos, parece que ya es la hora, nos vemos mañana, y no os gastanéis mucho, muy bien, sí que os gusta liarla, vamos a pensar que es chica, ¿habéis hecho que Nerón se echase la bronca? Oye, oye, él también ha exagerado, además ha sido la culpa de Asiel por bloquearme, te lo has ganado por molestar a Krisa, quería que se motivase para que se haga más fuerte, te lo agradezco, pero yo ya tengo mis motivaciones para hacerme más fuerte, ¿sabes de tu sueño viajar al mundo superficial? ¿sabes que solo la familia real puede cruzar la barrera que cubre los límites de Celestia? Celestia, uis, que manía decir Celestia, ¿para no hablar de que es un lugar desconocido para nosotros? ¿quién sabe la de peligros que hay ahí abajo? No sé, pero aquí me siento un poco como un pájaro enjaulado, quiero conocer mundos, explorar nuevos lugares y viajar por un extenso mundo, a ver, es difícil, pero quizá cuando estés en la guardia real, si hablas con la princesa y se lo explicas, te dejes viajar, pero no prometo que sea posible, es lo que pensaba hacer, por eso quise unirme a esta formación para un miembro de la guardia real, bueno, y también porque mi familia quiso, vaya, igual que a mí, mi familia se obsesionó con que formase parte de la guardia real, mmm, vale, pensando bien en lo que dice Eros, no es mala idea, si te lo propones, encontrarás la forma de ir al exterior de Astrea, ¿veis? Siempre acabamos salvando el día, solo lo haces una de cada cien, oye chicos, cambiando de tema, estamos terminando nuestra etapa lectiva, y por ello pronto llegará una etapa donde tenemos que hacer más trabajo, pues yo he pensado que podíamos hacer una excursión como la que hacíamos los primeros años, lo veo bien, cuando trabajamos en la ocasión, le doyamos todo el tiempo para disfrutar de estas cosas, ya sé, podemos acampar en los pies del obelisco, Hades, eso si nadie se acordaba, claro, ¿el obelisco de Hades? Hay relatos populares que dicen que conecta nuestro mundo con el más allá, o incluso que hay bajita, es una buena ocasión para ir a verlo, a mí nunca me dejaron acercarme a él por supuestamente ser un lugar peligroso, ¿en serio? He ido hace tiempo aunque no vi gran cosa, la puerta está completamente cerrada, pues no se iba más, ir a preparar las cosas y más tarde nos vemos al pie de la colina de Hades, nos vemos entonces, ya tenemos que salir de aquí, supongo que será por abajo, y no hay nada más, vale, vamos a ir por aquí, vale, y de paso guardamos el progreso, vale, vamos por acá, vale, ¿podemos hacer algo aquí? a ver, hola amigos, soy yo, Chris Azul, estoy aquí comentando, Pokémon Excesis, let's go, tío, no puedo hacer el tonto, a ver, hay que volver a casa supuestamente, ¿no? vale, pues vámonos a casa, vale, ahora podremos ir hacia abajo, ¿habrá cambiado algo? no, yo creo que todo sigue igual, vale, pero podré ir hacia la derecha o la izquierda de aquí, ah, ya puedo ir, bien, tengo más libertad, vale, ¿hiervas? ¿podré bajar por el pozo? no, el pozo del leñador siempre está a tope, ah, vale, porque está a tope, si no es, aquí hay plantas, al huertico del leñador, que se da a veces ahí unos tomáticos, que viene el leñador, ah, mi hacha está mellada, y la había afilado hace una semana, el herrero, me había dicho que era una, que era de una calidad excelente, pero creo que ven, mío, para inventarme su pila de la hacha, le voy a decir cuatro cosas bien dichas, a ver quién se crea que es, uy, uy, hay pelea, se le veía bastante enfadado, iré a ver si le puedo ayudar, y no disfrute demasiado con el herrero, misión añadida, oh, tenemos una misión, chicos, a ver, donde está, misión, donde está, mapa, logros, mapa, ¿era diario? vale, a ver, ah, completa las misiones, una hecha milagrosa, vale, ayuda a Josué, el leñador, a solucionar su problema con su hacha, y con esa receta, tocado de madera, nueva tarea, buscar a Josué, en la, no se ve, en la ciudad de Celestia, ¿no? bueno, habrá que ir al herrero, vale, pues vamos a ir, ¿no? yo que sé, a lo mejor conseguimos algo chuli, espera, ¿hemos entrado a la casa del leñador? no lo sé, no sé si habíamos entrado, no, creo que no, vamos a ver qué hay aquí, aquí se acoja una escantería del libro, titulada la madera y sus propiedades, la madera es una materia prima, de la naturaleza, se puede usar, para casi una infinima variedad de cosas, desde la construcción de casas, hasta objetos, artesanales, pasando por objetos para los pokémon, entre todos ellos, destaca el tocado de madera, un gorrito de madera, que reducirá el daño recibido, por ataques de planta, vaya, lo que yo dije, objetos que hacen mejorar, no sé, la resistencia, el ataque de tus pokémon, vamos a ir al, al herrero, que creo, que estaba, aquí, no, el herrero, ¿dónde estaba? no me acuerdo, estaba en la parte superior, ¿no? estaba, aquí está, ¿sabes qué pasa? ¡Tu famosa hacha de calidad, está defectuosa, su afiliado apenas, me dura una semana! ¿leíste las instrucciones acaso? te dije que la teníais que afiliar, con un mechón de rockraft, si usas unas simples escamas, de yodo normal, que te parezca defectuosa, ¿qué? pues ni siquiera, tengo un pokémon, para ir tras de un rockraft, pues te te das tendrás que apañar, yo solo te vendí mi hacha, ¿tú eres entrenado, ¿cierto? sí, lo soy, me podéis echar con esto, hasta dar un poco de mi madera, y una vieja regenta, para utilizarla, a veces los rockraft, van a beber algo, al lago del camino de este, seguramente allí encuentro lo mismo, esta bien, conseguí este pelaje de rockraft, para que abriéis cocha, muchas gracias joventita, ojalá más gente como tú, vale, pues tendremos que ir al lago, donde vivimos cerca, nosotros, básicamente, creo que está bastante claro, ahora queda el camino de la izquierda, que no sé lo que es, anda, un pueblecito, hay como un pueblo, ¿no? bien, los cultivos de esta vía son públicos, todos trabajamos en ellos, y todos comemos de ellos, así no hay mercado capital, vale, las verdas casitas, y una estantería, historias de Celestia Volumen, Celestia Volumen, era según una vez, un Slowpoke muy vago, pero que muy vago, tan vago que hacía, que su mayor esfuerzo, no hacer nada, un día conocía un Slakoth, que era aún más vago, pero este evolucionó a un Vigoroth, y se hizo popular, el Slowpoke, celoso de aquel, al que consideraba a su amigo, negoció con un Sheldr, para hacerse popular, y a cambio de poder, alimentarse de su cola, Sheldr ayudó a Slowpoke, a hacerse más fuerte y popular, interesante, porque explica más o menos, la evolución de Slowpoke, y el barril, el barril está hasta arriba de comida, este señor parece una persona muy precavida, vale, vamos a ver, si podemos hacer algo en el puente, el pozo se empieza a rebosarte agua, y estaría guay que molase, que se viese que tuviera agua, y los que no tuvieran agua, que estuvieran oscuros, como está ahora, es un detalle, eh, déjame hablar, viejo, es raro, ser gente, joder, viviendo los aparecitos, aunque no esté extrañando, viviendo la finca, que tiene su familia, vale, y este, uff, este molino me está matando, con la tremenda tormenta, hace unos días, sabéis, dios, pero por fin estoy acabando de repararlo, el problema es que me falta un gran ganaje, y ando fatal de dinero, y nada, ya te puedo comprártelo, para irte a reparar el molino, te lo agradezco muchísimo, a cambio, las recetas que encontré, el otro día, a un entrenador como tú, le pueden venir muy bien, otra misión, lo que pasa que, donde se compran un granaje, no lo he visto yo, en ningún sitio, y aquí, Adel, ¿sabías que las estanterías, con un libro azul, a la derecha, siempre tienen algo interesante, para leer? Yo echaría un ojo, siempre que pueda, tienes un poco de tapa, que acabas en el bolsillo, de objetos clave, es muy útil, cuando tienes más espacio, en tu equipo, ¿vale? Tienes mucho polo, parece que años, no se hagan, una de las estanterías, vale, no hay nada más, que ver aquí, vale, esto, esto de aquí atrás, es un objeto, ah no, parecía un objeto, pero no, vale, quedan muchas casitas, anda, ¿y esto? ¡Anda! ¡Buenos días, quizá, ¿qué te parece de comprar algo? ¡Muchacha! Ahora mismo no, gracias, porque está en esta esquina, ha dejado todo, pues verás, se me ha fastidio una rueda, mientras vendía mis productos aquí, para no entreterrecer, el paso del lugar, y me ayudan a empujar, el carro hasta aquí, que mala suerte, no, no tiene nada para preparar, necesitas, y un poco de madera, así que podría traer, una nueva rueda, con mis grandes, dotes, de artes, sanales, pero no puedo dejar el carro aquí, he abandonado para comprarla, maledad, el dueñador, adquirir las oficinas, para vender, puedo ir a comprarlo por tu parte, me haces un gran favor, te doy dinero, para que compres madera, o si esto me serviría, pero no te marches con él, te dejo que darte el cambio si quieres, misión añadida, y aquí tengo un fundodrio, muy bien, que chulo, aquí no hay ningún libro, vale, nada más que ver, algo más, y este, por duro que paga, trabajar en el campo, es entretenido, la acción, la acción de cultivar, sigue una mecánica, se llama Ari, por ser chico, vale, y aquí, nada más, vale, ahora tenemos varias misiones, aunque la misión más fácil, a no ser que el dueñador, esté ahora mismo, aquí, en casa, y le podamos comprar la madera, bueno, primero, primero tendremos que hacer la misión, de la madera, y luego ya, hacer el otro, vale, Rock Ruff, se supone que aparece aquí, ¿no? a ver, ahí estamos, vamos a pelear, un Mr. Mime, vamos a hacer viento férico, copión, pero falló, vale, viento férico, confusión, ataque de rancho vio, vale, porque se habrá hecho algo, se supone que ha aparecido, eh, Pikipek, vale, y, lo que podríamos hacer, es atrapar a algún Pokémon, ¿no? a ver, bolsa, Pokémon, ahí está, perfecto, vamos a atraparlo, ah, no, no puedo atraparlo, ay, mierda, no, quería atraparlo, no quería derrotarlo, vale, a ver, otro Pokémon, debería aparecer Rock Ruff, ¿no? un Bunelby, eh, no, vamos a huir, a ver, con el Bunelby, otro Bunelby, viento férico, agilidad, más viento férico, y, nada más, a ver, debería aparecer el Rock Ruff, aparecen todos menos él, viento férico, o pivón, eh, Bosley, me hace llanto falso, pues nada, la verdad es que cuesta un poco subir de nivel, eh, también, a ver, el último Pokémon, y si no, pues nada, lo dejaré, un Tirogue, anda, mira, como podéis ver, estamos flotando, ¿se habéis dado cuenta? qué guay, a ver el siguiente Pokémon, uy, ¿y este? Bonsuit, ah, este es el de tipo planta, bueno, ya lo atraparé, a Rock Ruff, y no pierdo mucho el tiempo aquí, vale, no hay nadie, anda, podemos hablar, con esto, ¿no? recuerdo que desde pequeño, me dan mucho miedo los espantapájaros, ¿y aquí? ajá, no hay nada, hay como una especie de, de subida y bajada ahí, pero nada más, vale, aquí vamos a, a ver qué nos dice nuestra madre, si, va a ser de acampada, recuerda coger todo la última vez, se te olvide la mochila en casa, esta vez no pasará, vale, ¿cómo te fue en clase? ¿ya preparada estáis todos? estamos en ello, hoy es que vivimos ensayando, por cierto, marcho con mis amigos de acampada, como antiguamente, ya veo, todo cuidado y pásalo bien, vale, mi padre, ¿qué dice? porque vamos a aprovechar estos días, antes de la evaluación, no haces bien, la verdad es que no me viene mal este descanso, pues sí, esta puerta ya ha entrado, los hijos de mis padres, ah, sí, es verdad, ya en la habitación de mis padres, no me acordaba, pues nada, no me acordaba que aquí, sí que había entrado el otro día, vale, tendré que ir a mi habitación, lo más seguro, y a dormirla, es un momento de dormir, me están en la bronca, y ¿qué tengo que hacer? no, si esto ya lo leí, a ver, mi, no, logros no, diario, vale, a ver, completa las misiones, camino celeste, vale, siguiente, colocación, celestia, celestia, camino celeste, pero donde está el camino celeste, vale, afuera, supongo que camino celeste está hacia la otra parte, deberá estar por la otra parte, a ver, vamos por aquí, terrestia, vale, por aquí, tenemos que ir por aquí, lo más seguro, voy a guardar, vale, ahora puedo ir por aquí, a ver las casitas estas, aunque no lo padezca, en mis tiempos jóvenes, era un enterador prestigioso, incluso fui el más fuerte del reino, la mierda que cobre la camina de Ares, le da un toque, un bastante tico, incluso se puede ver, pocos fantasmas por la zona, bajo el cuerno del mundo de la sala, donde estaba el moribundo, yo de la civilización, me oculto, me falta el otro chico, no sé cómo, a ver, acaso mi secreto, y al lado de mi oscuridad, lo meto por la noche, estoy completo, será un, no entiendo, la canción, que supongo que estará encantando, vale, aquí hay una especie de parque, vale, por arriba nada, esta casa no hemos entrado, ¿esto qué es? a ver, ¡quién me lo observaría! oh, mira, lo que os decía, consigue recetas, vale, no se puede usar la comida, ahí, le hice una receta, vale, receta super ball, lleva, fabricar, hierba fuerte, vale, vamos a hacer llevar fuertes, que curan más vida, vale, ahí está, y ya estaría, y ahora ya tenemos, no, no, y ahora ya tendríamos, pero viene siendo, en la bolsa, ¿dónde está? la hierba fuerte, que cura 40 peces, supongo que habrá una hierba, que curará 80 peces, puede ser, vale, aquí tenemos un campo de fútbol, no hay nada más, bien, vamos a continuar, camino celeste, aquí a lo mejor, te aparecen los rockcraft, ¿no? ¿no o qué? oh, un macho, sonar el viento férico, wow, madre mía, de un golpe me lo he cargado, todo el piso restaurado, ¿por qué? no lo entiendo, a ver, dos hierbas grises, vale, y, supongo que, anda, un ralz, vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? un lit leo, va a ser malicioso, uy, cuidado, vale, afecta, vamos a oír, como si esté capaz, nada, madre mía, vamos a atraparlo, vale, una, nada, la verdad es que está difícil atrapar a los pokémons aquí, chicos, fracaje, vamos a atraparlo, venga, ahí está, una, dos, tres, no, malicioso, malicioso, vale, me está bajando mucho la defensa, lo cual no me mola, vale, vamos a curar a mi togepi, que está en, está un poquito, tocadito, vale, a togepi le puedo cambiar el mote, ¿no? ¿cómo está la cosa? ah, no, ah, sí, mira, le voy a poner, sí, sí, ala, bueno, en verdad es una chica, pero bueno, le pongo Christian y ya está, ala, veis, también le podemos cambiar el nombre, las setitas, los árboles, que son diferentes, aquí se puede entrar, no hay nada, anda, y este, en el momento, me quede dos miradas, se cruzan y comienza un combate, oh, es nuestro primer combate, a ver, el joven Álvaro, mira, tenía el diseño como, como de antes, no de ahora, vale, tiene a macho, así que, patada baja, no me afecta, debería de atapar un Pokémon, pero es que no se capturan, tío, cuando derrota un Pokémon, se ve que absorbo vida, o algo así, tirogue, sorpresa, uy, que me, que me, que me destroza la vía, vale, ahí está, perfecto, casi lo tenía, muy bien, a ver, si seguimos avanzando, encontraremos esto, 5 jayplicas, vale, es un arbusto con zazas, con un poco de fuego, se podría despejar el camino, pues que no tengo, vale, habrá que conseguir, fuego, lo más seguro, el problema es que no sé cómo, y esto, vale, aquí hay nada, aquí hay más hierba, anda al lago, será aquí, donde se podrá atrapar a Rockdash, pero bueno, lo vamos a ver por aquí, hay un cofre, ahora que me fijo, ese cofre lo quiero, yo quiero ese cofre, pero nada, ya lo conseguiremos, en otro episodio, chicos, lo dejaremos por aquí, y espero, nada, y espero que os hayáis gustado mucho, este vídeo, recuerdo que abajo tendréis, el Twitter y el blog, de la creadora, y seguiré trayendo más vídeos, de este juego, y espero que lo estéis disfrutando, y nada más, un saludo, de Chris Azul, y que tengáis un buen día, adiós, y luego, yao, ¡Gracias!